¡Suscríbete al canal! A tu esposa deben encantarle tus historias. Ese esposo, se llama Juan. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Pedro, no... No pensé que eras gay. Digo, no tiene nada de malo, pero... A ver, perdón. No, 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 tranquilo, tranquilo. Digo, no soy el papa. Soy gay. Y ya. Oye, ¿sabes qué? Siempre me pregunté cómo un hombre gay... Ajá. Se da cuenta que otro hombre es gay. ¿Ah, sí? Es que vas por la calle y le preguntas o qué. ¿Cómo se dan cuenta? Porque en este país estar homofóbico, llegas a preguntarle a alguien si eres gay, te metió un tiro en la cabeza. Sí. ¿No? Bueno, pues... Digamos que tenemos un tipo de radar que nos dice cuando alguien es gay y cuando no. ¿En serio? No, no, no. ¿Cómo crees? Es broma. Pero bueno, la mejor... La mejor manera de evitar que te rompan la madre es... Descargando una app gay. Y listo. ¿Quieres que te la enseñe? No, 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 no. Solo he preguntado. Por curiosidad nada más. Ah, curioso, ¿eh? No así. Ajá. Estoy escribiendo un libro. Y... Va, va un poco de eso. Ya. Un libro. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, bueno. Cuando lo termines me avisas, ¿no? Y... Me gustaría leerlo. Claro. Sí. Pues ya está. Ya estás. Listo. Mi reina. ¿Cómo no ves? ¿Cómo no ves? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Te vas a ir con él? No, no, hombre. ¿Cómo crees? No, nada más. La verdad es que... Puro relajo, pero... Siempre ha sido mi fantasía acostarme con mi sexo servidor. Mi fantasía siempre ha sido acabar con siete. Nada más he terminado con seis y media. Pues ya más bien con Mary James. Y la novia de Spider-Man. Chuf, 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 chuf. ¿Y tú, Valentín? ¿Qué? ¿Con quién te quieres acostar? ¿Yo? ¿Eh? ¿Con Gaby? No, no, mami. ¡Por Gaby! ¡Por Gaby! ¡Por Gaby! ¿Cómo no? A ver, vamos a hacerlo. Ok, sí. Ok. A ver. ¿Piensa que... No lo da la botella. ¡Piensa que son como los toques! Vamos a agarrar. ¿Quién es algo con... Quiero coger, quiero. ¿Pero con quién? Fue coger con... Quiero coger. Quiero coger. Quiero coger. Si yo te quiero coger. Cállate, cállate. ¿Por qué? Salud. ¿Me puedes decir lo que quieras? Lo que quieras. Es que necesito a alguien que me ayude en la chamba. No. No te voy a preguntar nada porque soy un caballero. Ah, sí. No. No te voy a preguntar nada porque soy un caballero. Ah, sí. Pues, ¿sabes quién no fue nada caballero conmigo? ¿Quién? Óscar. ¿Para mí? No, al contrario. Fue... Fue un animal. Fue salvaje. Primero, lo vi. Así enorme. Luego lo sentí entre mis piernas. Ajá. Y luego me la metió. Y muy curioso porque la tiene como del lado, hacia el lado izquierdo. ¿Doblada? Ajá. Y eso hizo que se sintiera delicioso. Ay, mira. Alguien quiere salir a jugar. Ajá. Contándome. Pues me la metió. Ajá. Y me la metió una... y otra... vez. Ajá. Y yo le agarré las nalgas... Ajá. Y me ha roto el cuerpo. Ajá. Y nos vinimos al mismo tiempo. Ajá. 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 Ajá.